Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta audiencia de adjudicación de la licitación de 4G. El pasado 26 de junio, a las 7 de la mañana, arrancó la subasta más importante del sector TIC de los últimos años en América Latina, la adjudicación de espectro de frecuencias de cuarta generación. Colombia queda con seis operadores de 4G, es el país de América con el mayor número de jugadores en este mercado de 4G. Estamos haciendo que haya más competencia. Los oferentes participaron en tres rondas usando una plataforma tecnológica que garantiza la autenticidad y seguridad de la información. Fue así como se adjudicó, de manera simultánea, siete bloques de espectro para 4G. Realmente estamos muy contentos porque este proceso además no solo hace un país más moderno, con más tecnología, sino más justo, porque los operadores que ganaron tienen el privilegio de ir a los mercados más rentables, pero también la obligación de ir a los municipios más pobres del país y entre todos cubrir la totalidad de las cabeceras municipales. También durante la subasta, la Procuraduría General de la Nación garantizó la transparencia del proceso. Todo el proceso fue muy bueno, desde las discusiones previas con el gobierno hasta la subasta de hoy mismo, fue todo un proceso súper, súper transparente y la verdad que estamos muy contentos. Luego de una jornada de casi ocho horas, los operadores que más ofrecieron por las diferentes franjas son DirecTV, Claro, Movistar, Avantel y Tigo en unión temporal con ETV. Por último, los más de 770 mil millones de pesos recaudados por la subasta serán destinados al desarrollo de programas sociales para llevar la tecnología a los colombianos más pobres.